Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, por fin estamos con La Resistance, ya estamos con el nuevo DLC que se centra en Francia, en España, en Portugal y en ampliar el sistema de inteligencia del juego. Y ahora vamos a comenzar una partida con España, el plan un poco para hoy sábado, que estaréis viendo esto, es lo siguiente, ¿vale? Ahora vais a tener un capítulo, que es este, en un ratillo el segundo, ya a las 12 de la mañana o algo así, un vídeo enseñando todas las novedades del DLC dentro del juego. ¿Vale? Porque hemos hecho vídeos al respecto y tal, pero no es lo mismo que verlas. Recordaros que todavía está abierto el sorteo de la Resistance, simplemente tenéis que entrar a Twitter, seguirme en Twitter y darle RT a este tweet para entrar en un sorteo de la Resistance que el ganador el día 25 en directo, pues ya veremos quién es. Dicho lo cual, vamos a empezar. Aquí estamos con la nueva pantalla de inicio, como no puede ser otra, con el café René y aquí los resistentes. Entonces, vamos allá, un jugador, nueva partida. Uno en 1936 y efectivamente aquí ya nos sale la República Española, Portugal y Francia, que está aquí arriba, por supuesto, ¿no? Vamos a escoger la República Azaña con Manuel, la República Azaña, la República Española con Manuel Azaña de presidente. Tenemos los siguientes enfoques, deslealtad militar, carlismo y violencia política, ¿vale? Bueno, en esos primeros cinco años de existencia, la incipiente Segunda República Española ya ha tenido que lidiar con ataques, un intento de golpe militar y un levantamiento revolucionario importante. Aunque ha sobrevivido a estos desafíos, la sociedad española sigue marcada por la polarización política y la violencia entre anarquistas, comunistas y falangistas. Los dos bandos miran las próximas elecciones generales de 1966 con esperanza, pero es poco probable que la victoria de uno de los dos bandos restaure la estabilidad. A medida que continúa la violencia, el ejército espera y conspira, conspira, pone. Bueno, pues nada, ahí está la República Española. Hay nuevos logros también relacionados con España. Hay uno de Tomar Gibraltar, si no me equivoco, haciendo honor a uno de los grandes deseos del pueblo español. Bueno, una de las novedades es de cara al mapa, ¿vale? Hay bastantes nuevas provincias. De hecho, si ponemos el mapa aéreo, vemos que ha sido dividido en el sur de Iberia, el noroeste de Iberia y la región ibérica, ¿vale? Luego Francia también ha sido fragmentada, así que eso interesante, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a hacer, obviamente, es escoger entre una gran España o el Frente Popular. Aquí hay varias novedades también, aparte que el árbol de España es puto gigantesco, es el árbol más grande que ha hecho Paradoxa hasta la fecha. Hay varias novedades y es que ahora podemos marcar un poco qué objetivos queremos buscar, por ejemplo, los focos políticos, los de investigación, los de industria, mano de obra, etcétera, ¿vale? También tenemos un buscador, podemos poner Paquito, por ejemplo, y nos salen los maravillosos focos de con Paquito y sin Paquito, que han llegado al lanzamiento, me encanta. Y luego, aparte, podemos hacer foco, zoom, perdón, que esto es la leche en polvo, ¿vale? Antes de comenzar, quiero enviar un momento la playlist, porque hay canciones nuevas y quiero escucharlas. Lo que no sé es si suenan solo en países concretos, ¿vale? March of the Eagles. March of the Eagles es nueva, vamos a escucharla. Voy a subir un poco el volumen. Una referencia a un gran juego de Paradox, chicos, a un juegazo. En fin, hemos dicho que esta partida la vamos a jugar con los carlistas, así que vamos a empezar escogiendo el enfoque de derechas, ¿vale? Que es una gran España. La incipiente de la Segunda República no ha cumplido con sus obligaciones de proteger la religión, la familia y la propiedad. Me hace gracia que suena como mucho, como en la actualidad todo esto, ¿no? Mientras la izquierda sería la civilización cristiana, la Confederación Española de Derechas, la CEDA, autónoma, perdón, la defenderá y concederá a España una auténtica unidad y un nuevo espíritu. El Parlamento se someterá a la voluntad del pueblo si no quiere ser eliminado. Cambia la popularidad del fascismo y de los no alineados. Tarda 35 días. Los árboles de España son más... Los focos de España al principio son bastante cortos, porque la idea es simular la guerra civil como un conflicto que se extiende durante 3 años, ¿vale? No va a ser como antes, que la guerra civil española acababa muy pronto. La idea es que sea un conflicto más estancado, que se desarrolla con más lentitud y en el que da tiempo a verse mayor detalle algunas cosas, ¿vale? Bueno, veremos obviamente qué territorios dominamos, ¿no? Vamos a empezar, como no, haciendo infraestructura. Vamos a pensar que conservamos, por ejemplo, el centro de España, más o menos, lo que sería la parte castillana. Y vamos a empezar haciendo industria en Valladolid, por ejemplo, que diga, perdón, infraestructura. Cría en Tungsteno y eso siempre viene bien para exportarlo. Y nos puede dar lo que viene a ser fábricas civiles por exportación. Vamos a poner enfoque de artillería. Y bueno, que sepáis que escojo el enfoque de derechas porque hicimos una votación, ¿vale? Que nadie se raye. Porque vamos a jugar con las izquierdas en directo, vamos a intentar ver todos los caminos. Cada enfoque tiene un montón de caminos, ¿vale? Si no me equivoco, puede ser carlista, puede ser franquista, puede ser no alineado y puede ser anarquista, puede ser soviético y puede ser comunista independiente, si no me equivoco. Así que hay un montón de opciones posibles, ¿vale? O sea, todo va a ser ir viendo. Lo vamos a invertir en equipo de armas. Muy chula esta opción, va a ser un poco más el volumen. Y una tecnología más, vamos a poner la de investigación, ¿vale? Lo que pasa es que como el sonido del juego es muy fuerte. Vamos a dejar el volumen de voz y la música alto. Qué chula esta canción, tío, me está molando mucho. Vamos a subir la velocidad. No hay mucho que hacer al principio. Bueno, Portugal tiene árbol de focos propio, Francia tiene árbol de focos propio renovado y aquí tendríamos la pestaña de inteligencia, ¿vale? Para fundar la agencia de inteligencia necesitamos 5 fábricas civiles y creo que tenemos solo 4, si no me equivoco, ¿vale? No tenemos más, podemos fundarla. Elegir insignia. No sé, no me mola especialmente ninguna. A ver, vamos a ser carlistas y vamos a pillar esto que es parece monárquico. Y la agencia obviamente se va a llamar la tía, ¿vale? Si alguien tenía dudas. No creo que sea lo más inteligente crear ahora mismo la agencia de inteligencia, pero bueno, vamos a hacerlo. Aunque sea por verlo, ¿no? Ya que es una de las cosas novedades estrella del DLC. Ya veis que hay un montonazo de nuevas provincias, Aragón y Aragón Oriental, simulando un poco... Como Aragón es, me duele un poco ver a Aragón dividido, las cosas como son, pero tiene sentido, ¿no? Porque ya sabéis que en él, en la guerra civil española, pues el frente oriental estuvo en manos de la república, sobre todo de las milicias anarquistas. Y el resto de Aragón, Zaragoza y tal, pues no... o sea, cedió al alzamiento, ¿vale? Bueno, en fin, tenemos el primer foco terminado, vamos a por el segundo. Entregar las arcas de campaña de la CEDA. ¡Ojo! Nos quedan bastantes fondos tras la campaña electoral. Si el parlamento rechaza nuestra propuesta, nos dispondremos a eliminarlo. Entregaremos los recursos de la CEDA a las partes más ilustradas del ejército para que preparen su alzamiento contra la izquierda. Ganamos 200 de poder político, que está súper bien, pero ¡guau! Se calienta la cosa. Pues hemos fundado la CIA, la tía, perdón. Y en 30 días tenemos un agente reclutado con el cual podremos empezar a hacer cosas, ¿vale? Con 50 de poder estando dentro de una facción, pues seríamos el maestro de espías. A ver... A pesar de una campaña electoral masiva por parte de la CEDA, el Frente Popular, formado por el PSOE e Izquierda Republicana, con la ayuda de anarquistas, comunistas y sindicalistas, parece haber ganado las elecciones del 36, ilustrando un panorama político español muy dividido. El liderazgo del Frente Popular en la votación popular parece ser mucho más limitado que lo que podría haber sido el cómodo liderazgo en escaños. El nuevo gobierno, formado bajo el liderazgo del presidente Manuel Azaña en los próximos días y semanas, tendrá que enfrentarse a una derecha política cada vez más hostil y enajenada. En lugar de resolver la violencia política y la agitación social que invade nuestro país, parece más probable que los resultados de estas elecciones vayan a agravarlos. Solo podemos restaurar España sobre las cenizas de la Segunda República, desbloqueamos las decisiones en el mapa de expandirle el control de la guarnición y la influencia nacionalista en los estados. Para esto es bastante interesante, es una mecánica nueva, y es que ahora podemos ir haciendo clic a cambio de poder político en ciertas regiones como para asegurarlas, ¿vale? Para que una vez estalle el alzamiento, ¿no? Que va a ser por nuestra parte, nos vamos a alzar nosotros, ya lo sabéis. De hecho, veis que las zonas coloniales no podemos asegurarlas, ¿vale? Pero tenemos que intentar hacernos con el resto. Entonces, a mí particularmente me interesaría conservar Castilla, pero también un poco el sur. Vamos a intentar pillar lo que fue históricamente. Vamos a pillar... ¿Ninguna red de inteligencia en Castilla? Vale, igual se puede hacerlo en algunas. En concreto, selecciona dónde quieres gestionar la influencia de tu guarnición. Pero es esto, ¿no? Ah, vale, está haciendo clic en lo de arriba. Vale, expandir la influencia de la guarnición de Burgos. Vale, y aquí empieza un progreso que va a tardar 14 días, ¿vale? Y mientras tanto, vale, en 250 días está el complot militar y podemos hacer asesinatos políticos, influir en la lealtad del líder, reprimir huelgas y un discurso de Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera es uno de los fundadores de la Falange Española. Se trata de un portavoz público fundamental para la democracia. Recordad que la Falange Española en esta época no tenía apenas relevancia, ¿vale? Quizá deberíamos alentarlo a que celebre más discursos y así aumentar nuestro apoyo popular y desestabilizar más la nación. Pues venga, vamos a hacerlo, aunque nos cuesta bastante poder político. Garra civil inevitable. Parece que empezaremos con 24 divisiones, mientras que la España Republicana empezará con 66, ¿vale? Asegurar la guardia de asalto, reasignar al líder desleal... Notemos un montonazo de opciones, ¿vale? Estamos dando discursos de Primo de Rivera. Reasignar líder desleal. ¿Dónde está esto? Me dice que se me está yendo un evento. Ahora no lo veo. Aquí, reasignar líder desleal. El gobierno desconfía cada vez de algunos de nuestros aliados en el ejército. Vale, 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 vale. Qué guapo, tío. O sea, como que la República desconfía de los militares y los va a ir recolocando. Y conforme los recoloquen no podremos acceder a ellos al principio de la guerra civil. Interesante. Muy, muy, muy interesante. Y obviamente no podemos hacer nada para lidiar con ello. Sí, porque no hemos terminado con ningún foco. Vale, podemos seguir invirtiendo. Con 20 de poder político podemos seguir influyendo en la guarnición de Burgos. Vamos a insistir en Burgos. Remilitarización de Renania. Y hemos entregado las arcas de campaña a la CEDA. Vale, esto nos da un montón de poder político. Ahora veremos qué hacemos con ello. Negociar el apoyo carlistas. El siguiente. Nuestra causa tiene aliados. Pero necesitamos llegar más lejos. El sentimiento anticlerical de la izquierda ha contrariado a los carlistas. Que llevan tiempo preparándose para una confrontación con la República. Si ganamos su apoyo, nuestro alzamiento se verá reforzado. Más popularidad de los no alineados. Y al empezar la guerra civil conseguiremos 5 divisiones bien entrenadas. Con 3 batallones de infantería. Y esas unidades desaparecen si España no se ha vuelto carlistas al término de la guerra civil. Bueno, tiene sentido eso. Que si no hemos sido carlistas, no se queden. Vale, esta canción creo que es nueva también. Impetérrita. Creo que sí, pero no sé, seguro. Y podemos reclutar un agente. Tenemos que elegir entre Rebeca de Carvajal, Esperanza Márquez y Ignacio O'Donnell. Pues Esperanza Márquez tiene aquí una carita de ser un atrolencio. Así que me parece bien. Aunque bueno, estos son casi buenos, ¿no? Tienen rasgos positivos. Holdador natural. Efectos de misión de aumento de ideología. Cuesta de dar un golpe de estado. Vamos a pillar a Rebeca de Carvajal. Y la tenemos en Madrid. Haciendo defensa frente a ataques subversivos en nuestra patria. Y aquí podemos recolocarla, ¿no? Haciendo una red de inteligencia. Esto lo necesitaremos en la guerra civil, así que hay que tener cuidado, ¿vale? Y podemos hacer inversiones, ¿vale? Para ampliar nuestras historias, ¿no? Por ejemplo, efectos de controlar el comercio, efectos de propaganda, técnicas de interrogatorio, probabilidad de captura de agente enemigo aumentada, entrenamiento de comando, ¿vale? Que es para que salga con un rasgo extra. Nueve departamento, defensa pasiva, roeplanos, antipartisanos y un montón de cosas. Vamos a sacar departamento militar para tener más inteligencia militar. Eso seguramente nos vendrá muy bien en la guerra civil. Y vamos a olvidarnos de este momento. No sé si hay un mapa por ahí para ver esto. No, supongo que simplemente hacer clic en la agencia de inteligencia. Lástima, no puedo reclutar a Mortadelo y Filemon, pero... Yo qué sé, no va a ser perfecto el DLC, ¿sabes? Alguna pega tendremos que ponerla. Bien, vamos a pillar esto. A ver, y podemos volver a aumentar la influencia de la guarnición de Burgos. Con esto la terminaríamos. Por cierto, tenemos un montón de poder político. Yo creo que lo que nos interesaría sería... Eh... Ah, bueno, no podemos poner agentes, ¿no? No, porque hay violencia política. Vale, pues vamos a asignar todo el poder político a las guarniciones, entonces, supongo. Aunque podemos hacer asesinato político. Vamos a darle. Sí, sí, podemos ir haciendo cositas de estas. Así vamos utilizando nuestro poder político en cosas, ¿no? La oposición, mientras tanto, está encarcelando a Primo de Rivera. Está asegurando la guardia de asalto. Y ahí tenemos el apoyo carlista, ¿vale? Ahora podemos ir a por supremacía de la comunión, que tiene que haber empezado la guerra civil. O a por el ejército de África, que nos da más experiencia militar y más batallones al principio de la batalla. De la guerra civil, perdón. Tratada de Isabeba, Etiopía capitula. Vale, hemos asegurado Burgos. Moraría tener el sur de España. O el norte, ¿no? Por tener algo así como más compacto. Uf, no lo sé, seguro. Ahora vamos a ir dándole algo, ¿no? Si es cuestión de probar. Vamos a pillar el País Vasco. Departamento militar, perfecto. Lo que no sé es si perdemos las fábricas para siempre. No, no las perdemos para siempre. Pues venga, vamos a ver qué más podemos hacer. Inteligencia, defensa... Ah, vale, son varios, ¿no? Operaciones, todo esto, ¿qué? Tinta invisible. Vamos a pillar defensa pasiva. Mismo. Yo que sé, parece que no es especialmente importante ahora mismo que hagamos, yo que sé, industria o cosas así, ¿sabéis? Y hay que estar muy pendiente de esto, tío. Vamos a expandir la guarnición de Navarra. Bueno, que por aquí saldrán los carlistas, entiendo. Es que no sé exactamente. Influencia cuestionada en la guarnición del País Vasco. Máquinas de herramientas básicas, perfecto. Vamos a por... Vamos a pillar concentrada. Siempre pillo concentrada, yo que sé. Vale, cuando se acabe esto... No sé, vamos a intentar pillar un poco el norte, ¿no? Es que no sé exactamente hasta qué punto podemos quedarnos con todo, ¿no? Os puedo decir ahora simplemente que salgan como más potente estas guarniciones, ¿no? Vamos a insistir en el País Vasco. ¿Qué es esto? Concesiones ante la izquierda. Ahora asesinato político. Reprimir las huelgas. Más velocidad de construcción. Rendimiento de fábrica. Influir la lealtad del líder. Vamos a darle a esto mismo. Y ejército de África, ¿vale? Asegurar las guarniciones del norte. Con los ánimos adecuados conseguiremos el apoyo de los comandantes de la guarnición del norte. Con un levantamiento simultáneo bien sincronizado tendremos una base sólida de poder desde la que librar una guerra contra la izquierda. En caso de que nuestro intento de golpe de estado inicial fracase. Vamos a ver qué tal. Que hubiera estado bien quizás asegurar Madrid también, ¿no? Aunque no tiene especialmente mucha... Bueno, está bien de industria. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a meter un enfoque por Madrid. Por Valladolid. Aunque yo entiendo que toda esta zona nos la quedaremos. Hemos hecho bastante contrainteligencia. Y vamos a meter más defensa pasiva, que seguro que nos vendrá bien. Para lidiar contra los... 40 nos cuesta influir en Madrid. Vamos a hacerlo, tío. Parece que es importante. Entregar a la juventud de la unión. Construcción 1. Perfecto. Estoy con un ratón nuevo. Si me veis que no hago bien clic en cosas y tal. Es por ese motivo, ¿vale? Divisiones actuales creadas al inicio de la guerra. Más nacionalistas, menos republicanos. Estamos 46-49. Estamos muy even. ¿Vale? Sin Paquito o con Paquito. Pero... A ver. Quiero hacer la supremacía de la comunión. ¿Vale? Así que, en teoría, podemos pillar cualquiera de las dos, ¿vale? Así que, la que más nos interese. Sin Paquito, nos daría más asentos de poder político. El gobierno, teniendo su posible lealtad, envía a Francisco Franco a dirigir las fuerzas de Canarias. Sin embargo, a pesar de nuestras invitaciones, no ha prometido su apoyo. Y no hace más que retrasarnos con su indecisión. Si mis islas Canarias 1936 deciden no acompañarnos, procederemos sin él. Y con Paquito, que será un mariscal de campo nacionalista, nuestra causa en Italia líderes fuertes y Francisco Franco goza de la lealtad del alardeado ejército de África. Para que nuestro enfrentamiento triunfe, y a pesar de que no llegue a decidirse, deberemos procurar su apoyo, aunque esto tenga... tendrá un precio. Pues vamos a pillar... con Paquito, yo creo. ¿No? O sea... Si podemos elegir entre tener un buen general o no tenerlo, bueno, no sabemos cómo un buen general va a ser Franco, ¿no? Pero... Pero, coño, si podemos tener un buen general realmente, ¿no? Vamos a intentarlo. Va, y luego intentamos pillar a Aragón o algo más por aquí. Defensa pasiva. Pero yo creo que queda ya muy poquito, ¿vale? Para... Para el inicio de la guerra. Sí, de hecho, en breves. Supongo que haremos el lanzamiento. Aunque creo que lo podemos hacer manualmente. Vamos a hacer un asesinato político, que siempre mola. Por cierto, espero que todo el mundo entienda que esto es... Aquí ya no podemos hacer nada hasta que empiece la guerra civil. O sea, esto es obviamente una partida ficcionada. No quiero que nadie se enfade en los comentarios ni nada del estilo. Me han quitado como la influencia que tenía en... en Bilbao. ¿Verdad? Vamos a insistir ahí un poquito. 47 a 58. Me va a tener más tropas que nosotros, parece. Nosotros eso sí contamos con el apoyo internacional, obviamente. Seguimos con defensa pasiva, ya que la... Si podemos intentar sacarla toda. No sé. ¿Pongo algo en Barcelona? Me voy a insistir por aquí, ¿no? Pero tienen más tropas que nosotros, tío. Igual luego está complicada la cosa. Pero bueno, son bastantes más tropas que las que había antes en la partida, si no me equivoco. Así que... Interesante eso. Ahí está ya la guerra civil española. Vale, pues efectivamente nos hemos quedado con bastante poco territorio. España Nacionalista declara la guerra a España. Vale, nos hemos alzado. La guerra civil española a las 5 de la mañana, justo un día después de perder el contacto con las morniciones norafricanas, se lanzó una operación militar bien preparada por toda España. Bueno, eso es una operación militar bien preparada para intentar ganar el control de todas las instituciones gubernamentales y de las ubicaciones estratégicas de las ciudades principales. Una buena parte del ejército, la armada y la fuerza aérea, ha dejado responder a las órdenes del ejército, mientras que las milicias carlistas se han sublevado en el norte del país. Este intento de golpe no ha triunfado por completo por culpa de milicias formadas por personas no oficiales, que mediante una acción rápida han conseguido conservar el control de muchas ciudades y ubicaciones objetivo. A pesar de no haber alcanzado sus metas principales, parece poco probable que los líderes... ¿Se oye muy fuerte la música? Hostia, se oye súper fuerte. Renunciar a su fuerte posición tal como hicieron voluntariamente en el 32. Ningún bando parece dispuesto a comprometerse, así que la situación política podría desemborcar en una guerra civil por todo el país. ¿La ganaremos como un frente nacionalista unido? ¿O la ganaremos por Dios, la patria y el rey? Pues obviamente la vamos a ganar por Dios, la patria y el rey. Supremacía de la comunión. Esto igual nos deja si en apoyo internacional y para no hagamos la guerra, pero bueno. Yo qué sé, tío. Preparar la insurrección carlista y a la Junta Nacional o la Guerra del Norte. Vamos a preparar la insurrección carlista. Nuestra alianza con la falange ha nacido de la necesidad y su duración y ya se cuenta por semanas. Debemos atacar a nuestros supuestos aliados antes de que ellos nos ataquen a nosotros y acabar con la ideología dañada antes de que pueda echar raíces en la mente de la gente común. Vale. Pues yo soy de esta España y te entiendo. Vale, pues obviamente tenemos que hacernos con el dominio del norte. Creo que tenemos la flota, aunque la flota creo que históricamente fue de los republicanos. Vale, entonces... Vamos a hacer lo siguiente. Órdenes. A ver cómo lo planteo. Vamos bien esto. Vamos a hacer aquí un frente. Tal que así, ¿vale? Estos tipos. Van a hacer un nuevo ejército. Aquí. Y estos. Otro nuevo. Tal que así. Vamos a intentar recuperar el norte rápidamente y luego pues marchar hacia el sur. Parece que es lo que hay. Ellos van a tener muchas, muchas tropas. Así que hay que tener cuidado. A la sin misión. No sé dónde las tenemos. Las tenemos en el norte de África. Pues que vayan a dar por culo al sur de Iberio. Supremacía Aérea e Interceptación. Estamos en guerra. Tienen bastantes más tropas que nosotros, ¿eh? Ahí está José Sanjurjo, el león del Rift. Más organización de divisiones y apoyo bélico. Muerte antes que redención. Más límite para rendición y menos límite para rendición. Y juntas que alistas inconexas. Bueno. Ahora aquí vamos a poner a Muhammad Mezzane. Lealtades Falangistas. Bueno. En el norte vamos a poner a José Millán Astray. Lealtades Carlistas. Héroe de guerra. Y Temerario. Y en este ejército vamos a poner a Miguel Cabanellas. ¿Vale? Y como general máximo va a ser, pues, Francisco Franco, parece ser. Morao no ha palmado. Índice de refuerzo. O Mola mejor, ¿no? Este líder es leal a los Carlistas. Vamos a poner a a Mola. Me gustan más sus bonus. Vale. Y vamos a empezar a movernos. Y no podemos hacer influencia de guarnición, ¿no? No. Bueno, en teoría podemos hacer luego costa de la primera limpiada. Se están moviendo las tropas. Ah, vale. Tardar un poco. Vale. Aquí vamos a atacar tan pronto como podamos y nos envía voluntarios Italia y nos va a enviar voluntarios Alemania. No muchas divisiones, la verdad. Vamos a ver cómo son. Pero bueno. Vale. Y estos en cuanto estén vamos a atacar sobre no sé qué provincia sería esta realmente. No sé, Cantabria, supongo. Ah, no, Cantabria, que digo, estoy tontísimo yo, tío. Es el País Vasco. Y vamos a atacar aquí. Deberíamos reventarle. Y después apoyaremos a estos tipos de aquí. De hecho, este parece que puede tomar aquí esta provincia, ¿no? Y esto es con el resto a aguantar de momento, ¿vale? La primera línea de la guerra civil se consolida. Tras una semana de contienda empieza a quedar claro que la campaña, campaña española no es la adecuada para el transporte a grandes cantidades de equipo. Cada vez aparecen más dificultades a la hora de abastecer a nuestras ofensivas y los frentes de batalla, cosa que empeorará si seguimos intentando luchar en todas partes a la vez. ¿Vale? Tenemos muy poca velocidad de divisiones. En fin, bonusos bastante, bastante malos. Ya tenemos que ir eligiendo dónde queremos ir haciendo ofensivas, ¿vale? En este caso vamos a hacer primero la ofensiva de Asturias. Vamos a trabajar en ella y ganaremos bonus para todas estas unidades para atacar allí, ¿vale? Esto como lo vamos a ganar sí o sí, pues no hay tanto problema. Y lo iremos haciendo a Aragón, iremos a... Bueno, ya vamos a ir viendo, ¿vale? Poco a poco. Aquí, por ejemplo, parece que palmamos. Bueno, la cosa es aguantar, tío, mientras tomamos el resto del país. Eso es. Mira, aquí hemos pillado provincias de gratis. Se mueven lentísimo las guarniciones, pero es normal, ¿vale? Es normal por las mecánicas que se han introducido, como digo. Ahora, si podemos no perder muchas provincias en el sur, estaría bien mientras terminamos arriba. Nos enfrentamos a un líder de infantería y ellos tienen su prioridad aérea. ¿Vale? Muerte de Sanjurjo. Escasos días después del inicio de la guerra civil, nuestro bando ya se ha visto asolado por la tragedia. Puesto que el líder elegido para el golpe, José Sanjurjo, ha muerto en un accidente de avión mientras volaba desde Portugal para dirigir a las fuerzas nacionalistas de España. Parece que en un intento de causar una impresión de piloto audaz y heroico a la hora de volver a Atlastía de España a las tras dos años en el exilio, el general insistió en volar un pequeño avión en lugar de uno de los más grandes que había disponibles. Posteriormente, lo sobrecargó exigiendo que su pesado equipaje viajase con él. El accidente se produjo nada más despegar y murió al instante. Con esto, ha reducido el liderazgo nacionalista a un montón de generales con rencillas que luchan por el control. Vale, pues vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!